Hola amigos, estamos listos aquí en el restaurante La Huaca Pugliana en Miraflores para una nueva cata de pisco Viejo Tonel. Un hermoso escenario y con una hermosa vista del centro arqueológico La Huaca Pugliana. Bienvenidos, mi nombre es Diome de Sarango, soy promotor cultural del pisco. Estamos hoy en La Huaca Pugliana, bueno, continuando con la ruta que tenemos en los mejores hoteles y restaurantes de Lima. Hemos estado en hoteles y restaurantes cinco estrellas difundiendo lo que es nuestro diamante de líquido del pisco, que es importante acá también en La Huaca Pugliana, que es uno de los restaurantes más importantes de Lima. Hoy vamos a aprender el pisco, lo básico del pisco, la cata de pisco, una pequeña cata de pisco, los tipos de pisco y la cepa pisquera. Empecemos con el pisco. Para empezar, el pisco no es un licor, es un destilado. Recordemos eso, licor es cuando tienen algún agregado, ¿verdad? Un destilado que ya tienen agregados, ya es un licor. El pisco no es. El pisco es 100% del mosto de la uva recientemente fermentada y destilada. No tiene ningún agregado, ¿correcto? El primer pisco que vamos a probar justamente es un mosto verde de quebranta. ¿Por qué quebranta? Ahí está la otra pregunta. Tres tipos de pisco, pisco puro, acholado y mosto verde. Y ocho cepas pisqueras. Algunos me preguntan, ¿pero por qué cepas? Cepas son uvas. ¿Cuáles son las ocho uvas pisqueras que solamente se usan para preparar el pisco? El consejo regulador lo ha calificado como cuatro aromáticas y cuatro no aromáticas, ¿no? Pero bueno, llamémoslas mejor más aromáticas y menos aromáticas. Las no aromáticas o menos aromáticas, quebranta, negra criolla, mollar y uvina. Las menos aromáticas, las más aromáticas, Italia, moscatel, torontel y alvilla. Ahí está, para que no haya confusión. Tres tipos de pisco y ocho cepas pisqueras. Nada más, ¿perfecto? Nada más, ¿verfecto? 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 Gracias por ver el video